¿Sabía que las S fecales negras, comúnmente llamadas melenas, son un indicativo de problemas de la salud de tu organismo? Y que esas se relacionan con sangrado en el trato gastrointestinal superior. ¿Lo comprende? Pero no te muevas porque a continuación te voy a enseñar las tres causas principales de las S fecales negras que debes de conocer. La primera causa, y esa es una de las causas más comunes y más importantes, es sangrado en el sistema digestivo superior. Y cuando me refiero al sistema digestivo superior, me estoy refiriendo al esófago, al estómago, y en algunos casos al intestino delgado superior. Relacionado con un sangrado causado por una gastritis, por una úlcera péptica, y en los peores de los casos, por un cáncer o un tumor maligno. ¿Lo sabía? Y la causa número dos es el consumo masivo de algunos alimentos y algunos medicamentos. Por ejemplo, alimentos como el arándanos que hemos consumido en algunos países, puede causar el color negro en tus S fecales de manera transitoria. Pero también no podemos pasar por alto el consumo o el uso de algunos suplementos que están relacionados con hierro. También van a darle ese color a tus evacuaciones. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Quesada, y para mí es un gusto estarte enseñando las tres causas principales de las evacuaciones negras que no debe pasar por alto. Y por último, la causa número tres también es importante porque esa es de alto riesgo, ya que tiene que ver con el consumo de algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroides, o sea, refiriéndome a la familia de los Agnes. ¿A cuáles medicamentos me estoy refiriendo? En ese caso, estoy hablando de la aspirina, la cual es muy consumida por la población, y el ibuprofeno que pertenece a la familia de los Agnes, los cuales se componen de antiinflamatorios no esteroides. Pero, ¿cuál es el daño que causa este tipo de medicamento? Bueno, esos medicamentos irritan el revestimiento del estómago, así como del intestino delgado, lo cual va a causar sangrado, porque se va a activar, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Si tienes preguntas, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios, y si te ha sucedido otro tipo causado por otro parámetro o otra condición, también hámela saber debajo en la caja de los comentarios. ¡Suscríbete!